Los reinos de la naturaleza. Es un sistema de clasificación de los seres vivos que existen e interactúan dentro de un ecosistema. Si bien existen cinco reinos en la naturaleza, nos enfocaremos en los dos reinos principales que encontramos en CMA CAMP, el reino animal y el reino vegetal. Cada reino cumple un papel fundamental para la supervivencia de todos los ecosistemas. Ejemplo, los animales dependen de las plantas para alimentarse y respirar el oxígeno que es liberado mediante el proceso de fotosíntesis que se lleva a cabo en las plantas, especialmente en las hojas. Las plantas reciben el abono que proviene de los animales. Este abono tiene nutrientes que son esenciales para las plantas y que absorben sus raíces. Características de los seres del reino animal. Respiración aeróbica, es decir, que requieren del oxígeno para respirar. Heterótrofos, dependen de otros organismos para poder sobrevivir, ya que no son capaces de sintetizar su propio alimento. Pluricelulares, tienen más de un tipo de célula. Ejemplo, células epiteliales, células para el pelaje, etcétera. Eucariotas, cada una de estas células tienen un núcleo definido. ¿Cuál es la clasificación de los animales que encontramos en CMA CAMP? Aves, tenemos gallinas, pájaros y palomas. Reptiles, las tortugas. Mamíferos, hay caballos, ovejas, una cabra, alpaca, burras, cuyes, conejos, perro y gatos. Características de los seres del reino vegetal. Respiración aeróbica, es decir, las plantas realizan el proceso de fotosíntesis para respirar, transformando el dióxido de carbono en oxígeno. Autótrofos, sintetizan su propio alimento a través del proceso de fotosíntesis, tomando los nutrientes de la tierra y el dióxido de carbono del ambiente. Pluricelulares, tienen más de un tipo de célula. Ejemplo, células en las hojas, flores, tallos, etcétera. Eucariotas, porque las células de las plantas tienen un núcleo definido. ¿Cuál es la clasificación de las plantas que encontramos en CMA CAMP? Hierbas, tenemos el paico, toronjil y cedrón. Arbustos, cucardas rojas y de colores y galán de noche. Árboles, hay palmeras, ciprés limón y ciprés gigante.